Buenas noches. La República Dominicana tiene una magnífica oportunidad en este momento. Ya que un viejo refrán dice que no hay mal que por bien no venga. Nuestro país, evidentemente, no produce petróleo. Absolutamente cierto. Pero produce yautía. Y batata. Y produce llame. Y produce plátano. La situación mundial determina que en Irak la cosa está del carajo. Tienen petróleo. Pero no tienen yautía. Tienen petróleo. Por lo que llame. Tienen petróleo. Por lo que tienen batata. Y entonces, ¿cuál es la situación en este momento? Permiso, caballero. Perdón. Perdón. ¡Entra! Que se presenta la gran oportunidad para el país de que nuestro departamento de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Estado de Agricultura, que se hace un poco de política con la vaina de la joderera de la reelección, manden a un emisario, se sienten con San José y con su gente, y le digan, ¿usted? Tus tropas se están muriendo de hambre. Ustedes tienen petróleo, pero no tienen batata. Ustedes tienen petróleo, pero no tienen yautía. Ustedes tienen petróleo, pero no tienen llame. Y entonces, ahí es el momento de nosotros, como país pequeño, no productor de petróleo, pero productor de ñame y de batata, decirle a José, aquí hay batata. Y entonces, ¿qué va a ver? Negociar, en esa circunstancia, un barril de petróleo por una panera de batata. Un barril de petróleo por un argana de ñame. Un barril de petróleo por diautía. Tenemos una llamada. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? ¿De dónde nos llaman? Está hablando con Anita de Olio. ¿Qué me suena? Yo no hago nada. Estamos llamando desde Aina. Desde Aina, qué bien. Yo estoy llamando, porque yo leí en el periódico que ahí están vendiendo una máquina de escribir en ese programa. Ah. Y yo quiero saber qué marca y cuánto cuesta. Hoy estamos hablando del petróleo. Usted, yo le recomiendo, usted tiene una máquina para vender. No, no, yo leí que ustedes tienen una máquina para, yo quiero comprar una máquina. No, no, no es este programa. Sí, ese, ese. ¿Qué teléfono es ese, señor? No, no, usted está equivocada. Pero ¿qué teléfono usted tiene? Es un cacho malte. Ah. Sí. Entonces ustedes no están vendiendo ninguna marca. No, aquí no vendemos nada. Aquí vendemos conceptos y criterios. Ah, bueno. Yo creo que usted se equivocó. Gracias, gracias. Este es el momento, gracias, señor. Este es un momento excelente para el país para recobrar nuestro mercado internacional. Porque el país necesita petróleo. El Irak necesita batata y plátano. Quizá los iratíes nunca han comido mangú y es el momento de nosotros enviar un emisario para ofrecer a ese mercado lo que nosotros tenemos, lo que producimos, lo que tenemos en el mercado, lo que podemos ofrecer definitivamente a cambio de ese petróleo que nos hace falta para el desarrollo económico de nuestro país y la porquería de la refuerza que está ahí de la cosa que nos hace falta. ¡Pap! Petróleo por lo que producimos. De manera que ese es nuestro comentario de hoy. Un mensaje directo al presidente de la República que mande directamente a Irak a uno de los funcionarios que bien pudiera ser uno de los árabes que está en el medio, William Hanna. Una llamada. Buenas noches. Buenas noches. Buenas. ¿Con quién hablamos? Juan de los Santos. ¿Quién? Juan de los Santos. Juan de los Santos. Un apellido muy común. Dígame. Yo creo que... ¿De dónde nos llama de los Santos? Sí, de Castillo. ¿De? De Castillo. De Castillo. Muy bien. Yo creo que en realidad la mujer es más celosa que el hombre realmente. Es que usted no me prueba de eso. ¿Eh? ¿Perdón? No, no. Esto es Hotis Santos. De una vaina por las tardes. La mujer es más celosa que el hombre. Sí, pero es que usted está equivocado de teléfono. Aquí estamos hablando de la guerra de Irak. ¿Eh? Pero el... La cosa es que la mujer después que se casa, cuando... Cuando llega a una posición que ella cree que tiene estatus, ella como que se pone mandona y mala dominicana que son molatoras. Escúcheme, yo estoy de acuerdo con usted, pero este programa no es ese. Usted está equivocado. Sí. Gracias. No, ok. Eso es en la 106.5 de la justicia que tiene una vaina por la tarde que es la última pendejada. Ok. Entonces, nosotros, como país pequeño productor de lo que producimos, debemos tener, en este momento, si es que el presidente de la República está interesado en que las cosas funcionen como debe funcionar. ¿Cómo está, como la cosa debe funcionar? Nosotros podemos perfectamente, en este momento, cambiar petróleo por ñame, por batata, por gautía y por cualquier otro tipo de... Permiso. Cualquier otro tipo de vive que nos permita tener un mercado paralelo para que los árabes no se queden con su petróleo. Señoras y señores, tenemos otra llamada telefónica. Buenas noches. Aló. Sí. Mire, yo tengo un estudio de Becker del 59. Un... Un estudio de Becker del 59. Ajá, ¿y qué me importa, mi javaya? Ecopetea, ecopetea cuando yo... Ajá. Entonces yo quería preguntarle si le cambio el carburador o... No, escúchame, señor, llévalo a un decimono. Porque este programa no es de eso. Usted está hablando del programa de un señor que da consejo. ¿Eh? El maestro Arias. El maestro Arias, esto no es, no, 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 el licenciado de olio haciendo un análisis internacional sobre la ganadería. ¿Usted no sabe de los carburadores? ¿Perdón? ¿No sabe de los carburadores? No, yo no sé nada de esa vaina, yo sé de la guerra de Irán. Está bien. Ok. Muchas gracias por su llamada de todas maneras. Amigos, en este momento nosotros nos despedimos diciéndole al presidente de la República que escuchen nuestro consejo. Que nosotros somos una persona preparada, que tenemos una visión excelente de lo que está pasando en el mundo en este momento, de lo que produce nuestro mercado que puede ser en este momento beneficioso para que el mercado nacional se proyecte para lo que nosotros ofrecemos y lo que necesitamos. Porque ¿qué necesitamos? Petróleo. ¿Qué necesitará? Comida, ñame, batata, carajo, pero sube, sabay. De manera que nosotros ofrecemos esto. Esta es una gran oportunidad. Buenas noches, tenemos otra oportunidad con nuestro hotel.